Hoy ya no es un tema de hombres que acepten y mujeres que impulsen. Vivimos en el siglo de las mujeres, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. Y vivimos en el siglo en el que la igualdad, en el mundo del trabajo, en el mundo de las decisiones, en el mundo de la representación, va a caer por su propio peso. Por más que algunos se muestren como obstáculo, la igualdad va a caer por su propio peso. Y en todo caso, aquellos que hoy nos toca alguna tarea de representación, algún rol de responsabilidad, lo que debemos ser es vehículo para que esos cambios que representen una sociedad de iguales, una sociedad sin violencia, una sociedad de respeto, pero sobre todo una sociedad de roles claramente definidos, cada uno de nosotros que tenemos una responsabilidad seamos vehículo para que eso suceda. Gracias. Gracias.